y quiero que mi gente sean todos más que bienvenido a un nuevo vídeo del champo tv el canal que te mantendrá informado de todo lo que pasa y acontece en el movimiento urbano y si todavía no te suscrito a mi canal te invito a que te suscribas que actives la campanita para que te mantengas informado de todo lo que pasa y acontece en el movimiento urbano bueno 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 mi gente las redes sociales siguen prendidas por las cuatro esquinas y más ahora que nuevamente el alfa el jefe vuelve a aprender una dicoteca es república dominicana y esta vez se encuentra con el cherry noriel y más exponente del género mi gente el alfa está aprendiendo todas las dicotecas de república dominicana el alfa así que sabe hacer sus cosas ya que prende esta dicoteca y estos vídeos están en todas las plataformas de chimes controversias es más mi gente sin muchos menos preámbulo de dejar el vídeo para que lo veas y me de tu gran opinión que tú piensas de este vídeo y si todavía no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que te mantengas informado de todo lo que pasa y acontece en el movimiento urbano dale like y comparte el vídeo no te invito a que te suscribas a mi canal